Luego de su exitoso tránsito por la segunda fase del plan post-COVID-19, la mayoría de los territorios cubanos reúnen las condiciones para continuar el camino a la recuperación. Así lo dio a conocer el primer ministro Manuel Marrero Cruz. El grupo temporal de trabajo del gobierno para el enfrentamiento al nuevo coronavirus efectuó una valoración sobre el cumplimiento de los indicadores sanitarios hasta la fecha, haciendo énfasis en la detección de casos confirmados durante los últimos 28 días. A partir de lo anterior, se pudo comprobar que con la excepción de las provincias de La Habana y Mayabeque, que han confirmado casos en los últimos 15 días, las restantes provincias no registran casos propios desde hace más de dos periodos de incubación, es decir, durante los últimos 28 días. Teniendo en cuenta este comportamiento y el cumplimiento de los indicadores sanitarios que miden el desarrollo de la pandemia en las tres fases previstas de la primera etapa de recuperación post-COVID-19 y escuchado el criterio de los territorios, el grupo temporal de trabajo del gobierno ha decidido lo siguiente. Primero, mantener en la fase número 1 a la provincia de La Habana hasta tanto se cumplan los indicadores sanitarios de la segunda fase de manera sostenida durante 10 días. Segundo, mantener en la fase número 2 a la provincia de Mayabeque hasta que estabilice los indicadores previstos para esta fase. Tercero, pasar de manera gradual a la tercera fase al resto de las provincias del país y al municipio especial Isla de la Juventud en aquellas medidas que sea posible su implementación. Lo anterior se refiere que al estar la provincia de La Habana todavía en la primera fase implica que un grupo de medidas previstas para la tercera fase no puedan aplicarse totalmente en el resto del país, como el establecimiento de los vuelos regulares y con ello la normalización de los viajes, al igual que el servicio de transportación interprovincial hacia y desde otras provincias, entre otras medidas. Esta decisión permitirá el restablecimiento en su totalidad de las actividades económicas y productivas, la apertura de todos los establecimientos gastronómicos y comerciales, la atención hospitalaria y los trámites presenciales, la atención hospitalaria y los trámites presenciales de todas las actividades de prestación de servicios. Se mantendrán por el momento las medidas anunciadas relacionadas con la suspensión de carnavales y otras actividades públicas festivas de alta convocatoria, así como la limitación de los servicios que ofertan los centros nocturnos en dependencia de sus formatos y características. El inicio de la aplicación gradual de las medidas contempladas en la tercera fase para todas las provincias del país, excepto La Habana y Mayabeque, será a partir del próximo lunes 20 de julio. Reiteramos la necesidad de mantener las medidas sanitarias y de aislamiento físico que son aplicables en las tres fases, incluyendo el uso del nasobuco en lugares públicos y cerrados donde exista concentración de personas. Finalmente, estamos convencidos que nuestra población podrá disfrutar de este verano y que lo hará con disciplina y responsabilidad. Dos nuevos contagios se reportó Cuba al cierre del miércoles, ambos de La Habana. En la capital se mantienen las acciones de reforzamiento en el evento de transmisión local abierto esta semana en Centro Habana y también en el resto de los municipios donde se concentra el mayor número de confirmados. Desde el día 9 ya la provincia ha estado trabajando con medidas de incremento en este foco, que era foco, ahora se convierte en un evento que esto permite incluso ir agilizando grupos de medidas que ya se deberían haber adoptado a partir de declarar los eventos. Y se continúa trabajando con toda intencionalidad los seis municipios que se han caracterizado con los consejos populares que se ha definido a partir de la transmisión que hemos tenido en estos lugares. Las autoridades de Holguín, Las Tunas y Granma aseguran estar listas para iniciar la tercera fase de la etapa recuperativa. Los resultados de las últimas jornadas así lo avalan. Las tres provincias llevan varias semanas sin casos de la enfermedad y la reanimación de la vida económica y social transcurre allí con estabilidad y apego a las medidas sanitarias previstas para la segunda fase. En medio de las actuales condiciones se aprestan a celebrar el aniversario 67 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. El venidero lunes Cuba dará otro importante paso en la ruta hacia la nueva normalidad. Un paso que será posible gracias al esfuerzo mancomunado de autoridades, profesionales de la salud, científicos y su pueblo. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.